Fijaos luego en el entrenamiento, estaba de muy buen humor, mira lo que le decía, pero es pellizco, ¿no? Bueno, no sé si llega a ser pellizco, bueno, estaba un poco estirado el dedo, vale, ya. Bueno, bromas entre ellos. Ellos sabrán, sí, sí. Bromas entre futbolistas en el entrenamiento del Real Madrid y Pepe se muere de risa, ¿eh? Bueno.